¿Qué es lo que hace que AmidaCare sea especialmente beneficiosa para proveedores de atención médica en la ciudad de Nueva York? Le hicimos esta pregunta a tres proveedores de AmidaCare. Esto fue lo que nos respondieron. Yo escogí a AmidaCare porque es un plan de necesidades especiales que entiende las necesidades especiales de mis pacientes y también respetan la conexión que tengo con mis pacientes, esa conexión tan vital para brindar atención de calidad. El punto de todo esto es servir a las personas con VIH-SIDA. Y le digo una cosa, el apoyo de AmidaCare no es simplemente un anuncio o un truco de mercadeo creado por una compañía de seguros grande. Es la verdad. A ellos les importa tanto como a mí. ¿En qué manera es distinta AmidaCare? En una manera muy grande. AmidaCare se dedica fundamentalmente a cuidar a los neoyorquinos con VIH-SIDA. Esa es su identidad y eso es lo que hacen. Esto es todo lo que tiene que saber sobre AmidaCare y la ciudad de Nueva York. AmidaCare fue establecida por varias organizaciones de confianza, con experiencia en la atención y defensa de personas con VIH-SIDA, grupos que saben bien lo que es cuidar a personas con VIH-SIDA, especialmente en la ciudad de Nueva York. AmidaCare permite que mis pacientes y yo tomemos las decisiones sobre la atención integral médicamente necesaria. Ellos no impiden que brindemos un cuidado excelente. Lo facilitan. Fomentan el acceso fácil a todos los servicios que mis pacientes pudieran necesitar por medio de una gran red de atención médica que se extiende por todo Manhattan, Brooklyn y el Bronx y que incluye todo tipo de especialistas. Déjeme contarle la manera en la que AmidaCare maneja el acceso a especialistas. Ha ocurrido que he querido enviar a mis pacientes a ciertos especialistas particulares y AmidaCare agregó a estos especialistas a su red. No podría ser más fácil. Elegí la carrera de medicina porque quería hacer todo lo que pudiera para ayudar a las personas, ayudar a mis pacientes. AmidaCare me permite hacer eso. Yo definitivamente lo llamaría un proceso fácil para miembros. Planean cada aspecto para que yo pueda pasar más tiempo, tiempo genuino con mis pacientes. Claro, existe una política y procedimientos. Sin embargo, no hay ninguno de los líos usuales con las compañías de seguro. En general, diría que los niveles de reembolsos que reciben son mejores que los de un plan de salud general. Mis pacientes realmente se benefician de la atención especial que reciben. Y no lo voy a negar, es bueno para mí también. Mis pacientes obtienen la atención que necesitan. Incluso pueden recibir atención para problemas múltiples en el mismo día. Nunca es un problema. Nada se interpone en el camino para brindarles un cuidado adecuado y de calidad. Y AmidaCare me paga oportunamente. Ambos, miembros y proveedores, salen ganando. También se trata de ayudar a pacientes en muchas otras maneras, como referirlos a servicios legales y de vivienda, administración de casos y más. Pero hay algo más. Creo que diría que además de toda la atención médica que los miembros deben esperar, AmidaCare también estimula a vivir vidas más saludables. Al final del día, en realidad se trata de que los pacientes tomen decisiones saludables, tomen la responsabilidad de mantenerse en un buen estado de salud. Y AmidaCare ofrece todo tipo de actividades divertidas para lograrlo. En general, existe una buena atmósfera, porque tienes la libertad de hacer todo lo que puedes por tus pacientes, de darles lo que sea que necesiten para aliviarse y mantenerse saludables. Con AmidaCare le puedo decir esto a todos mis pacientes con absoluta confianza. Viva su vida. Viva su vida.